Amanecía y ya era hora de volver a casa. Habían estado trabajando toda la noche, tratando de pescar en las negras aguas del Kineret, el nombre que los lugareños le daban al mar de Galilea, ese cuerpo de agua que también se conocía como el lago de Tiberiades. Las dos barcas eran pequeñas. Las barcas, para nuestro entendimiento de lo que es una barca, eran pequeñas. Quizás tenían unos 15 o 20 pies de largo. Tenían velas bastante rústicas y remos, por si el viento no soplaba. Y a manera de ancla lo que tenían eran rocas, rocas que se amarraban con sogas y se echaban a las aguas. Y tenían redes, redes barrederas, que probablemente estiraban desde una barca a la otra e iban pasando para tomar todos los peces, atrapándolos para llevarlos a la orilla. Pero esta noche, nada había funcionado. Nada. Simón y sus familiares habían tratado todos los trucos que conocían y habían visitado todos los lugares favoritos del mar. Y nada. No habían pescado nada. Resignados a que habían perdido una noche, los pescadores se dirigieron a la orilla, atracaron en el improvisado puerto y comenzaron a limpiar sus instrumentos de trabajo, particularmente sus redes. Y estaban tristes. Porque al no haber pescado nada, no tenían nada que llevar al mercado a vender. Y si no tenían nada que vender, no tenían nada que comprar y no tenían nada que comer. Sus familias ese día iban a pasar necesidad. Y fue entonces que lo vieron. Fue entonces que se dieron cuenta que estaba por allí, cerca. Cerca de la orilla. Estaba este hombre seguido por una multitud. Y ese pequeño gentío se agolpaba tras él. El hombre estaba hablando. Como quien da un discurso, como quien da una clase o una conferencia. Y la multitud seguía creciendo. Venían las personas, algunas corriendo, monte abajo, para escucharlo. Pero, llegó el momento que el gentío era tan grande que las personas que estaban en la parte de atrás no lo podían escuchar. Simón siguió trabajando. Pero, comenzó a notar que el ruido del gentío iba aumentando. cuando volvió a mirar, notó que el predicador estaba caminando hacia él. Y ahí fue que el curtido pescador reconoció quien era el predicador. Era Jesús. Y provenía de una ciudad cercana llamada Nazaret. Una ciudad de Galilea. Era un rabino. Era un maestro de la ley, pero era distinto a los demás. La mayor parte de los maestros de la ley, de los rabinos, habían estudiado mucho en Jerusalén. Este no. Él hablaba con autoridad. Él hablaba con poder. Y hacía algo que la mayor parte de los rabinos no hacían. Oraba por las personas enfermas. Y se sanaban. Y reprendía a los demonios. Y los demonios lo obedecían y se iban. Simón lo sabía de primera mano. Porque días atrás, en un sábado, después del culto de la sinagoga, el predicador había llegado a su casa y había orado por su suegra, quien estaba atormentada por una fiebre alta. Y cuando él le ordenó a la fiebre que la dejara, la mujer quedó sana. Y no solamente quedó sana, sino que se levantó y comenzó a atenderlo como quien atiende a la visita. Simón saludó a Jesús con cariño, con agradecimiento, pero no esperaba que el predicador le hiciera la petición que le iba a hacer. Jesús le pidió que le permitiera hablar desde una de las barcas. Eso usted y yo no lo podemos entender hoy, porque hoy nosotros tenemos estos aparaticos, tenemos micrófonos y equipos de sonido, pero en el mundo antiguo eso no lo había. ¿Por qué Jesús quería hablar desde la barca? El mar de Galilea queda en un hoyo, en un hueco entre montañas. Y si usted habla desde uno de los barcos contra la montaña, se da un efecto de qué? De eco. Así que lo que Jesús quería era subir a una de las barcas, usarla de plataforma, de púlpito, de podio y desde ahí comenzar a lanzar su voz contra las montañas de manera que el eco natural permitiera que la gran multitud escuchara su voz. Él quería que el eco amplificara su voz y facilitara que la multitud escuchara su discurso. Los pescadores no tuvieron problema con eso. No era la primera vez, ellos sabían cuál era la técnica, así que Jesús subió a una de las barcas, las retiraron un poquito, tiraron el ancla, Jesús se sentó y desde ahí comenzó a predicar mientras Simón y el resto de sus compañeros de trabajo, la mayor parte de los cuales eran familia de él, seguían lavando las redes y preparándose para la próxima jornada de trabajo que ellos no esperaban que fuera hasta dentro de varios días. Jesús terminó su discurso pero no se fue. En lugar de irse, después que la multitud se disipó, el Galileo caminó hasta donde estaba el pescador y una vez más Jesús volvió a sorprender a Simón. En lugar de irse, se le acerca y le dice lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. las palabras de Jesús fueron chocantes, es más, fueron insultantes porque usted es un viejo pescador, usted sabe lo que está haciendo, usted tiene toda una técnica, usted tiene años de experiencia y viene una persona que no sabe nada del mar y le da instrucciones sobre cómo pescar. ¿Quién era Jesús para darle órdenes a él? ¿Quién era? ¿Quién era Jesús para ordenarle que se volviera a echar al mar? ¿Y qué sabía el predicador Galileo sobre pescar? Si primero él es ahora un maestro de la ley, es un religioso y el rumor es que era hijo de un carpintero. Él quizás sabía hacer las barcas pero navegarla es otra cosa. ¿Qué saben los carpinteros sobre pescar? O sea, ¿qué razón tenía Simón para obedecerle? La Biblia nos dice que el pescador lo pensó y después de pensarlo accedió a la petición de Jesús pero diciendo en unas palabras que son difíciles de interpretar. Mire lo que le dijo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada pero ya que tú me lo pides echaré la red. Y esa frase nos lleva a preguntarnos ¿en qué tono Pedro hizo esa declaración? ¿lo hizo con fe? oh maestro en tu nombre echaré la red o lo hizo con sarcasmo estuvimos pescando toda la noche de día no se pesca pero para que tú veas que estás equivocado en tu nombre muchachos vamos a echar la red y le callamos la boca al predicador no sé no sé no sé no sé si Pedro dijo eso con fe o con ira no sé si lo dijo porque quería obedecer a Jesús o porque el resentimiento que sentía le llevaba a tratar de callarle la boca a Jesús el hecho es que fuera por fe o por resentimiento Simón y sus amigos deciden obedecer a Jesús se montan en sus dos barcas navegan hasta la parte más honda toman sus recién lavadas redes y las tiran al mar y ahí ocurre algo sorprendente no solamente encuentran peces no solamente encuentran una gran cantidad de peces sino que encuentran tantos y tantos y tantos peces y atrapan una cantidad tan grande que las barcas empiezan a hacer agua y a hundirse contra todo pronóstico contra toda expectativa la pesca fue exitosa más que exitosa fue milagrosa porque ellos nunca habían visto una cantidad de peces como esa la Biblia dice fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos cuando aquellos llegaron ambas barcas se llenaron de tal manera que poco faltaba para que se hundieran ahora si la pesca fue sorpresiva la reacción de Simón es más sorpresiva todavía la Biblia dice que el pescador reacciona de la siguiente manera cae de rodillas espantado y le dice a Jesús que él es un pecador el texto dice cuando Simón Pedro vio esto cayó de rodillas ante Jesús y le dijo Señor apártate de mí porque soy un pecador cuando uno está ante la presencia de Dios muchas veces uno no entiende lo que está pasando no solamente uno no entiende lo que está pasando a veces uno reacciona con miedo y se espanta ante las cosas las cosas espirituales a veces nos dan temor y un pasito más allá a veces cuando sentimos ese temor reaccionamos comprendiendo nuestra pequeñez ante Dios la reacción de Simón Pedro es una reacción de espanto y de miedo y sabe que esa reacción demuestra que cuando él dijo vamos a echar las redes otra vez no lo dijo con fe porque si usted espera algo no se sorprende ¿verdad que no? usted se sorprende cuando usted no espera algo así que Simón no echó las redes una vez más esperando que estuvieran llenas él esperaba que estuvieran vacías y es cuando están llenas repletas rompiéndose que él dice aquí hay algo de Dios y se arrodilla y le dice al Galileo yo no sé quién tú eres yo no sé lo que tú traes pero tú tienes algo especial aléjate de mí yo no soy digno de manejar eso apártate de mí tú eres un hombre santo yo soy un hombre pecador pero Simón no fue el único que estaba aterrado ante los eventos del día la Biblia dice en los versículos 9 y 10 y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados ante la pesca que habían hecho también estaban sorprendidos Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo quienes eran compañeros de Simón el encuentro entre Jesús y Simón lleva a Simón al arrepentimiento y que es eso del arrepentimiento el arrepentimiento es la liberación del pecado de ayer es como si usted tuviera una mochila llena de piedra y caminara con ella todo el día cuando usted se arrepiente usted se la quita y ese peso del pecado de ayer queda atrás y usted se puede poner en pie erguido erguida y puede levantar la frente y mirar al futuro con esperanza el arrepentimiento es liberación de la maldad que algunos de nosotros albergamos en nuestros corazones el arrepentimiento es liberación de la muerte porque la muerte no es un evento la muerte es un estado yo he conocido gente que respira y están muertos y he conocido personas que en el momento de su muerte están más vivas que nunca el arrepentimiento nos libera del pecado de la maldad de la muerte quien se arrepiente se libera del ayer y de todas las culpas vieja y todos los errores del pasado miren quedan en el ayer y cuando alguien viene a decirle mira tú estás religioso y tú eras un alcohólico usted dice si yo era eso pero ahora en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y usted se siente libre emocional espiritualmente de esa carga por lo tanto cuando una persona tiene un encuentro de fe como el encuentro entre Simón y Jesús queda libre libre de y es importante sentir saber que usted está libre de libre de y hay personas que lo van a querer arrastrar al pasado ¿saben? porque hay personas que son miserables y se complacen con que usted se sienta miserable también y que cuando lo ven a usted que usted está bien ellos se molestan porque ellos quieren que usted esté tan fastidiadito como están ellos y cuando usted está mal se regocijan y se llenan de alegría por lo mal que usted está mire hay personas que se gozan en la maldad dice la palabra que deriva ¿qué beneficio deriva un hacker que se inventa un virus de computadora para dañarle la computadora a usted? nada más que dañó tantas decenas de miles de computadoras la mayor parte de las veces no tienen ningún tipo de beneficio económico se gozan en destruir aunque ni siquiera saben quién sea usted hay gente que vive así y esa gente lo quiere agarrar a usted con la red del pasado y alarlo para el ayer pero cuando usted está en Cristo usted queda libre de yo quedo libre de yo quedo libre de y mi deuda está cancelada tuve una deuda ya no la tengo estoy libre cometí un pecado y Dios me perdonó y si Dios me perdonó con todo el respeto que usted merece ¿quién es usted para acusarme? si aquel a quien yo le debía me perdonó ¿por qué el codeudor se va a molestar porque me perdonaron la deuda? somos libres de libres de tantas cosas eso son buenas noticias eso son buenas noticias usted queda libre de cuando viene en Cristo sin embargo el texto nos ilustra otra otra consecuencia del encuentro con Jesús y es que cuando usted llega a Cristo empieza a comprender el verdadero sentido de la vida cuando usted llega a los pies de Jesucristo usted empieza a comprender quién es Dios cuando usted llega a Jesucristo se da cuenta que Dios es la vida y la vida es Dios oye hermano Pablo eso no suena bíblico no ¿qué dijo Jesús a María de Betania? ante la tumba de su hermano no le dijo yo soy la resurrección y la vida ¿qué dijo Jesús antes de ascender a los cielos antes de morir en la cruz yo soy el camino la verdad y la vida ¿por qué usted cree que la gente que vive lejos de Dios tienen vidas malas? porque no comprenden a Dios y si usted no comprende a Dios no comprende la vida ¿por qué usted cree que cuando usted se reconcilia con Dios empieza a vivir mejor? porque cuando usted empieza a comprender a Dios empieza a comprender la vida y usted empieza a encontrar sentido de dirección sentido de propósito sentido de misión que la vida no es un fastidio tras otro que la vida tiene sentido de dirección que en la vida usted tiene una misión una tarea que cumplir que hay algo que le da sentido a vivir que yo tengo cosas que hacer antes de morirme yo no estoy aquí por error yo tengo cosas que hacer Dios quiere que yo haga una serie de cosas antes de que yo termine mi carrera en la vida y yo las tengo que cumplir o sea lo que le quiero decir es que no solamente somos libres de también somos libres para y la Biblia lo deja bien clarito Jesús Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de gente de hombres de mujeres no solamente es que te vas a sentir mejor psicológicamente porque te vas a sentir perdonado es que Dios tiene una misión para ti usted es libre de pero es libre para y eso es algo que tenemos que recalcar porque hay mucha gente que va a la iglesia para sentirse libre de nada más se quedan ahí hay toda una serie de gente que yo amo que yo los pastoreo con amor que cada vez que me llaman yo trato de responder que solamente ven la iglesia como el lugar para sentirse libre de y usted sabe que cuando entran por la puerta es porque algún problema hay cuando llegan van a seguir viniendo a la iglesia hasta que el problema se alivie o desaparezca y una vez estén libres de usted no los vuelve a ver en la iglesia hasta la próxima crisis y son personas que vienen a la iglesia de crisis en crisis en crisis porque nada más ven la fe como aquella que me libera de y nada más voy a la iglesia cuando quiero ser liberado de pero se están perdiendo el verdadero crecimiento espiritual que viene cuando usted comprende que usted es libre para libre para ¿para qué? para predicar este evangelio para alcanzar a otras personas para ser un instrumento de bendición para ayudar a la gente a aprender a vivir para ser el rostro de Dios para alguna persona para eso no siempre tenemos éxito pero tratamos y nadie se olvida de la persona que estuvo con él o con ella en la hora mala hace un tiempo tuvimos una actividad aquí cerca y durante la actividad se estaba haciendo homenaje a la memoria de una persona que había fallecido y se acerca el hijo de esa señora que había fallecido y me da la mano me dice pastor Pablo ¿cómo está usted? yo no lo recordaba y me dice esa es mami esa era mi mamá a quien están homenajeando hoy me dice a mi jamás se me olvidará que usted nos acompañó en el funeral y estuvo con nosotros y jamás se me olvidarán sus palabras yo no me acordaba de él pero él jamás se va a olvidar de quien estuvo con él en la hora mala como yo jamás me voy a olvidar de quienes estuvieron conmigo en mi hora difícil porque la salvación es salvación de pero también es salvación para y si Dios quiere que usted tenga un encuentro salvífico con él no es solo para que usted se sienta mejor es también para que usted cumpla una misión en este mundo con esto lo que le quiero decir mis hermanos es que por medio de la fe somos libre de y somos libre para por medio de la fe encontramos propósito en la vida y entonces la única pregunta que nos resta ahora es y usted ha tenido un encuentro con Jesucristo y ese encuentro con Jesucristo le ha preparado no solamente para sentirse libre de pero sino también para sentirse libre para algo Dios desea que usted viva libre del pecado de ayer amén pero Dios también desea que usted pueda cumplir con la tarea de ayudar a que otras personas encuentren el mensaje evangélico Dios desea que usted viva con sentido de dirección de propósito y de misión Dios desea que usted tenga sentido de vida y de propósito y Dios desea que usted viva con esperanza con la esperanza que solamente se encuentra cuando usted sabe que su vida tiene sentido ayudando a otras personas que una vez estuvieron bien que quizá hoy están mal y que usted les puede ayudar a encontrar el camino somos libres de somos libres para cuando tenemos un encuentro con Jesús que se encuentra en el camino que se encuentra en el camino que se encuentra en el camino de Dios Gracias.